Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Cocina con Pau. Hoy les traigo una receta súper sencilla pero muy rica. Es un pastel con leche caliente. He probado un montón de recetas de fórmulas de tortas que no encontraba el equilibrio que pueda conjugar entre la humedad de lo que es un bizcocho y lo esponjoso. Creo que esta torta o pastel o bizcocho, como quieran llamarle, de acuerdo a donde ustedes se encuentren, cumple todos los requisitos y las condiciones de humedad, de tener una miga esponjosa, no se desmiga, si se come un día después se va sentando mejor y es mucho más rico. Para mí lleva todos los aplausos y creo que si vos lo llegas a hacer no lo dudo que va a cumplir o va a ocupar el top 10 de tus recetas favoritas. Vamos a la receta sin más rodeos y otra cosa que te quiero decir estate atenta o atento de todo el video porque voy a dar algunos tips sueltos para que vayas viendo y vayas anotando en tu cuaderno y te salga esta torta perfecta como la ves en el video. Allá nos encontramos. Los ingredientes para esta receta son Antes de comenzar la receta, voy a hacer un bizcocho con manteca, leche caliente y les quiero hacer una aclaración porque a veces dicen no me sale el bizcocho igual que veo en el tutorial, que está más alto, en qué pude haber fallado, si fallé en el batido, si fallé en el horneado. Sí, se puede fallar en el batido y también en el horneado. Pero acá hay algo clave que lo tienen que tener en cuenta siempre, por lo menos en las recetas con las que yo voy a publicar y instalar. Yo siempre en mis recetas utilizo huevos grandes. Acá en Argentina, o por lo menos donde yo vivo, no clasifican los huevos como hacen en Europa. En Europa están clasificados por talla, como si fuese la ropa. S, M, L, X, Y, bueno. Yo voy a usar siempre huevos medianos de talla M, sería para Europa, que son estos. Este huevo, vamos a ver, les voy a decir lo que pesa. Pesa 76 gramos con cáscara. La cáscara pesa alrededor de 10 gramos más. Si lo restamos, quedará un huevo de 60 y pico de gramos. ¿Sí? Estos son los huevos que yo voy a utilizar. 6. Bueno, acá hay uno que se me rompió. Si yo utilizo este huevo, que es chiquito, pesa 54 gramos con cáscara. Le restamos la cáscara, que varía de un 8 a un 10%. Estaríamos trabajando con un huevo de 41 gramos. Entonces, te van a faltar ciento y pico de gramos de líquidos. Y ahí ya cuando falta ese líquido, ahí también te va a fallar la receta. Donde va a pasar de que no vas a tener lo que pide la receta en cuanto a líquidos. Y ahí puede ser que el liconcio no te salga alto, como el que vos me dices en la foto de cualquier tutorial. Uy, mirá qué alto, a mí no me salió, respeté el número del molde. Bueno, esto quiero que lo tengan en cuenta. Por lo menos son las recetas que yo hago que trabajo con huevos grandes. Y no son extra grandes, son huevos medianos. Pero miren la diferencia que hay de un huevo al otro. Miren la diferencia. Espero que lo vean bien. Es una diferencia abismal. Entonces, si vos tenés huevos chiquitos, vas a tener que agregar un huevo más o dos a los humos. Para poder equiparar la cantidad de gramaje y de huevos. Porque si no, nunca te va a salir el bizcocho como corresponde. No es que te vaya a salir mal, pero va a faltar líquidos porque el huevo, la yema, la clara es agua. Esto lo quería dejar en claro antes de comenzar la receta. Es una diferencia abismal que hay de huevos. Este es un huevo chiquito. Este es un huevo mediano. El molde que vamos a utilizar es un molde de 24 centímetros de diámetro. En mantecas y en harinas. Y en la base le pones un papel manteca o papel para horno. Yo en este caso no me alcanzó todo el papel manteca. Hay un extremo que puse un papel que uso para las impresoras. Cualquier papel que tengas y que sea apto para horno. En una ollita o un recipiente calentar la leche junto con la manteca hasta que quede bien derretida. Agregamos la vainilla y apagamos el fuego y reservamos. Vas a tamizar la harina junto con el polvo leudante dos veces. En un recipiente grande agregamos los huevos y comenzamos a espumar. Agregamos la sal. Seguimos espumando. Y le vamos a agregar el azúcar en dos tandas. Y tenemos que batir hasta punto letra. Aproximadamente me llevó 10 minutos. Bueno, ya triplicó el batido de los huevos con el azúcar. Ahora vamos a agregar la harina en tres tandas con movimientos envolventes. Desde el centro hacia afuera. Despacio, tratando que no se baje la preparación porque todo el trabajo que estuvimos haciendo durante 10 minutos se nos viene abajo. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Es esponjosa. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Y eso es lo que va a hacer que la miga sea esponjosa. Gracias por ver el video. Ahora vamos a incorporar la leche bien caliente con la manteca. Vamos a calentarla nuevamente en un estado de ebullición y la agregamos en dos tandas con movimientos envolventes y suaves. Que no se baje la preparación y que el líquido esté bien integrado a la masa. Ya tenemos lista la preparación. Ahora lo vamos a llevar al molde suavemente y vamos a llevarlo a un horno precalentado a 170 grados por un tiempo de 40 a 45 minutos. Todo va a depender del horno que tengan ustedes. Así queda este pastel de leche caliente con manteca con una miga súper esponjosa. Lo pueden rellenar con dulce de leche, con cremas, con fruta, con mermeladas. Es espectacular y si lo dejamos reposar 24 horas aún está mucho más rico. En este caso yo lo perfumé con vainilla. Pero lo pueden perfumar con cítricos, con limón, con naranja, con lo que a ustedes más les gusta. Pero lo tienen que hacer. Es espectacular. Soñado. Bueno, llegamos al final de la receta. Espero que te haya gustado y estoy segura, como dije al principio, que va a ocupar el top 10 de tus recetas favoritas. Y quiero decirles a aquellas personas que se dedican a hacer pasteles decorados para eventos, que esta torta es ideal para hacer forrada y soporta bien los rellenos. Es muy rica. Muy rica y tiene estructura. Bueno, si te gustó, dale un me gusta, compartilo con tu gente querida en las redes sociales, suscríbete si no estás suscripto, es gratis y nos vemos en la próxima receta. Chau, chau.